Hola soy Patricia de Quilubo y hoy en Coser para Vender les traigo un proyecto navideño es un empaque para botella que después les puede servir para decoración es ese que ven en pantalla, muy fácil de hacer por lo que es ideal para vender además tiene las siguientes características la lista de materiales es la siguiente lo primero que tienes que hacer es descargar el patrón vienen dos partes y lo pueden descargar donde les indico además se ocupan dos del patrón en fieltro o un material como el que estoy usando que es cuero sintético que no se deshilache por otro lado ocupamos dos botones y dos del molde del corazón que pueden recortar del patrón o bueno hacerlo a ojo ahí eso queda criterio y cinta para el cuello yo voy a usar dos cintas aunque pueden usar una o más lo primero es ubicar los corazones esos se pueden también ubicar a ojo o con el patrón ahí yo más o menos los tengo pero para que vean que pueden usar el patrón simplemente ya ahí está recortado ponen sobre el alce y ahí les va a dar la posición exacta del corazón no tiene que ser exacto exacto porque en realidad es un proyecto bastante libre otro detalle sería bueno que antes de cortarlo en la tela midan la botella que van a poner adentro eso me sirvió para una botella de vino aunque lo que voy a hacer yo es regalar este año cerveza de la cerveza artesanal que hace mi hermano y voy a regalar ron poppe entonces me queda perfecto para ambas botellas si es vino también les funciona ahí tengo el corazón ubicado y ahora se cose alrededor pueden hacerlo con zig zag o puntada recta yo lo voy a hacer con puntada recta cuando tenemos los corazones hay que pegar los botones es solo decorativo se cosen a mano y se ubican donde uno quiera y ya para darle un acabado más bonito porque es algo simple pero queda como decoración precioso ya están los botones y los corazones ahora vas a poner las telas o el fieltro con el revés por dentro y los derechos por fuera ¿por qué? porque va cosido por fuera a este no hay que darle vuelta vas a alinearlo muy bien y a prensarlo con prensitas en este caso por el tipo de material no les recomiendo que usen alfileres para no marcarlo si ustedes usan fieltro pues si alfileres no y si no tienen de esas prensitas pueden usar otro tipo de prensas como las de ropa ahí está bien alineado y a medio centímetro de margen de costura se va a coser este proyecto ya saben midan antes la botella porque hay botellas más anchas es mejor medir antes de cortar y cosen a medio centímetro alrededor de la figura abajo obviamente tiene que quedar abierta ya cuando está cosida el proyecto está casi terminado un detalle es que si las orejas no se les quedan paraditas entonces le pueden meter relleno o algún tipo de palito ahí está la cerveza de mi hermano les dejo a los de Costa Rica el enlace para que la consigan es muy buena y ha ganado varios premios cuando ya está el alce sobre la botella simplemente se le anuda en el cuello la cinta eso es todo ni más ni menos para la botella de cerveza obviamente me queda bastante espacio arriba entonces se puede usar más alta la botella da la opción para botellas más pequeñas o más grandes como una de vino normal eso el ancho es lo que tendrían que ver pero una de vino me ocupo perfectamente ahí le voy a poner otra cintita y ya quedaría el proyecto listo ojalá que de verdad les haya gustado que hagan un montón para vender, regalar o decorar un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana con algo nuevo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!